Respecto a lo que dice el Ministerio Público, miren, ese es uno de los ejemplos más lamentables que teníamos en Venezuela hasta hoy. Hoy eso se acabó, papá. Hoy, miren, esto, más el pueblo hecho millones en las calles y en los centros de votación. Ya, le firmaron el preaviso a esa señora. Ya es pasado. Ya es pasado. Afortunadamente, ella ha sido la alentadora de esta guerra de ricos contra pobres. Ella ha sido la que pone preso a los pobres y libera a los ricos y a los corruptos y deja que se vayan para los Estados Unidos a cambio de millones de dólares. Es mentira que ha habido siete muertos alrededor del evento electoral. Es completamente falso. Y mire que los guarimberos lo intentaron hoy y no lo lograron. Ni un solo fallecimiento relacionado con el evento electoral del día de hoy. Hoy lo que hubo fue millones de sonrisas de pueblo en las calles y en los centros de votación. Y eso es lo que le arde a esa señora. Porque esas sonrisas son su preaviso. Gracias.